Hemos escuchado en las calles que dices que la magia es mejor que las armas. Pues yo he escuchado lo contrario. Ah, este programa me aburre. ¡Chayos caralos! Toma esto, te ayudara. Ah, este canal es muy aburrido. ¡Dependo! Me voy a cepillar los dientes. ¡Cepillus Dentalus! Me voy a cepillar los dientes. ¡Cepillus Dentalus! ¡Cepillus Dentalus! ¡Sí funciona! ¡Bicicleta de reparos! ¡Te voy a destruir! La magia es mejor que las armas, pero aún no ha sido descubierta por científicos de la NASA. En la vida real, es sólo una explosión. ¡Ah, sí! ¡Sólo veremos! ¡ war! ¡烏, yo, yo, yo!